Y una muy triste noticia tiene que ver con el fallecimiento de una reconocida actriz como fue Olga Subarri, conocida también como La Vasca, así la llamaban sus amigos. Fue reconocida por trabajar en teatro, televisión y cine especialmente. Formó parte de más de 80 películas entre 1943 y 1997. Falleció el pasado sábado a los 82 años. También la recordamos porque fue la primera mujer argentina en protagonizar un desnudo en el cine argentino en 1946 en El Ángel Desnudo. Actuó con grandes actores del medio como Mecho Ortiz, Juan Carlos Torri, Mirta Legrán, Alberto de Mendoza, entre otros. Y los últimos años de su vida los pasó ayudando a los demás. Ayudaba especialmente en un comedor infantil. Falleció de esta manera una de las últimas grandes estrellas del cine argentino. Falleció Olga Subarri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!